a las cinco de la tarde, doce minutos, dale. Con la música que lo identifica, su cortina, precisamente cantada por el mismo, Gustavo Segre, socio director de Center Group, está en línea. Hola, Gus, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes para vos, te hemos visto ahí en YouTube, en en las redes sociales, Twitter, Facebook, convocando a una concentración para pedir que se termine la corrupción en la Argentina. Sí, vos, ¿Sabes lo que ocurre? Yo viví aquí en Brasil esa transformación de la sociedad y sobre todo de la justicia en función de tres factores, que en algunas oportunidades lo hablamos en el ojo de la tormenta. Leyes que puedan ser aplicables, por ejemplo, la ley del arrepentido que posibilite que alguien se arrepienta, porque si tenés una ley que no es para que nadie se arrepienta, también el nombre porque esa ley no es para dar arrepentido. Tanto en la persona física, cuanto en la persona jurídica, la ley de lo que aquí en Brasil se llama leniencia. Sí. Se posibilita que la empresa pague multas cuando se delinque, cuando por supuesto además tome recaudos de compliance para que esa corrupción no continúe, y bueno, por supuesto, intente reinicertarse en la sociedad. Claro. Y jueces que hagan su parte, porque si vos tenés leyes que pueden ser aplicables, los jueces no trabajan, no sirve para nada. El tercer ingrediente es la gente en la calle, que de forma muy pacífica, aquí en Brasil lo vivimos en tres oportunidades que fueron muy gente que había en la calle, el modo de elegir el presidente. Era por la vía indirecta. Claro. Y en la década del noventa salió muchísima gente a la calle, en la propia avenida Paulista, de donde yo hice el video hoy a la mañana, para que cambien para las elecciones directas. Directas ya, se llamaban. Bueno, casi dos millones de personas, Gustavo, solamente en la ciudad de San Pablo, promovieron que se haga la reforma constitucional en el Senado y en el diputados. Después, por supuesto, el impeachment de Fernando Collor de Melo, indudable fue la gente en la calle que impulsionó que el Congreso aprobara el juicio político. Después, en el 2013, cuando la gente en la calle presiona al gobierno de Dilma Rousseff para que se instrumente y se promulgue la ley del arrepentido, persona física y jurídica. Esa ley del arrepentido fue la que tomó el segundo ingrediente, un juez, Sergio Moro. Empieza el 17 de marzo del 2014, Lava Jato. Más de 130 personas detenidas, 160 arrepentidos. Para que te des una idea, si sumás la cantidad de años de sentencias, más de 1.400 años de prisión. Y eso empezó a ser replicado. El juez Leite en Brasilia, el juez Marcelo Bretas en Río de Janeiro. Entonces, vos ves que la gente en la calle, de forma pacífica, les muestra al corrupto que la fiesta se acabó. Sí. Bueno, ahí está que la gente se exprese para pedir que la justicia trabaje, porque evidentemente hay una justicia que está inactiva, una justicia que está, en algún sentido, paralizada, y ahí es donde se mete el gobierno, y el gobierno desde el Poder Ejecutivo, mete mal la pata, ¿no? Porque hay un castigo. Ahora, me estabas contando por WhatsApp, me mandaste una alerta de que han castigado, en algún sentido, a la Argentina. Contanos un poquito. Bueno, esto es en función de las reuniones que hizo el ministro Garabano en los Estados Unidos, donde de forma bastante extraña, empezaron a aparecer en los medios de comunicación los nombres de los teóricos investigados, en los teóricos indicados en estas informaciones que Estados Unidos pasaba, y bueno, la reunión del 28 y 29 de junio en los Estados Unidos por parte de jueces y fiscales argentinos, a la información que nosotros tenemos, se suspendió. Claro. Y esta suspensión tiene que ver con claramente una tarjeta amarilla, como diría Hugo, donde nos colocan en el friseis, y en el muchacho, la idea era trabajar juntos, era que ustedes tuvieran esa información, no para divulgarla, para investigar. Claro, porque precisamente yo recuerdo que el hincapié era que no se divulgue los nombres de los implicados, los involucrados. Ese es uno de los temas. Y vos fíjate que Estados Unidos de alguna manera, al darle información extraoficial a Argentina, cometió una imprudencia, porque el acuerdo que tiene junto con Odebrecht, es el mismo que tiene en Brasil. Claro. De no divulgar la información, y además de no utilizar esa información para procesar a los ejecutivos de la compañía. De manera que ahora, íbamos por un lado, aparentemente estaba bueno ir por Estados Unidos, no obstante que la información no era la misma en cantidad y en contundencia que la que tiene Brasil, pero de alguna manera nos podía servir. Bueno, la embarramos. Hasta donde yo sé, la información del 28 y el 29 está suspendida. Ojalá esté equivocado, ojalá que la reunión se haga, pero lo que nosotros tenemos a hoy es que la reunión no está en pie nuevamente. Bueno, ahí está el tema de las urgencias y el querer solucionar lo que por ahí la justicia no actúa o no lleva los tiempos que la política necesita, la política mete la pata y ocurren este tipo de problemas. Ahora, te doy una buena noticia para Argentina y una mala noticia de repente para el gobierno. A ver. En el día de mañana y el viernes, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Llanot, estará en Buenos Aires. Ajá. Esto es algo que no salió en los medios todavía. Ajá. Y esta información obedece a una reunión que tiene con la procuradora general Gilles Carbó. Ajá. Quiere decir que puede haber avances en los acuerdos entre la fiscalía de Brasil y la procuraduría general de Argentina. Sí. Para que haga intercambio de informaciones, siempre respetando el acuerdo, esa información no puede utilizarse contra los ejecutivos de la empresa, con lo cual me da la sensación de que sigue siendo mucho mejor apuntarle al acuerdo con la compañía porque las pruebas son más más contundentes, son más actualizadas y la cantidad de información que la empresa dispone es mayor. Por otro lado, si hace el acuerdo con la compañía, naturalmente el gobierno estaría acompañando la información que Gilles Carbó tendría. Si hay un acuerdo entre la Fiscalía General de Brasil y la Procuraduría General de Argentina, esa información podría ser restricta, siempre respetando que no se divulgue, pero Gilles Carbó tendría información que el gobierno no tiene. Bien, Gus, te agradezco mucho estos datos que nos aportaste y bueno, estaremos a la expectativa de esta visita del fiscal, ¿eh? Sí, señor, cualquier novedad, por supuesto, se lo sabía. Dale, chau, hasta luego. Gustavo Segre, socio director de Central Group desde Sao Paulo, Brasil. Son las cinco de la tarde, dieciocho minutos. Maga, tenés algunos mensajes. Dale, vamos. Sí, tenemos algunos mensajitos. Por acá dice Mario de Flores, dice, no importa quién dice la verdad o no, si Cristina o Vidal, importa que los chicos coman, todo siempre es política y los pibes no les importa a nadie. También nos escribe por acá Mercedes, dice, debo decir que el cambio de la comida y desayuno fue abismal en épocas anteriores, se le daba de merienda galletitas llenas de grasa y bueno, pone como ejemplo las pepas y dice, y de ese tipo, ahora los chicos desayunan yogurt, banana, galletitas, chocolatadas, siempre variado, y dice, esto lo lo digo porque lo vi, ¿eh? Así que también nos escriben. Bueno, bárbaro. Y también para acá, para el profe, dice Enrique, damos el presente, escuchando al profe, muy bueno el programa, ¿eh? Cuando dijiste Enrique, ya nos calmamos un poco, o sea, estábamos. Y nos escribe Teresa de San Martín, dice Teresa de San Martín, qué lindo es el profe, lo veo por Telemax, esa barbita me encanta. Ah, bueno, me encanta, me encanta. Uy, acaban de pedir dos chapas para el techo. Mirá ahí el primerísimo, primer mirá, 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 la barbita. Con el con el. El otro día. Sí, sí, sí. Es una linda forma de esconder la cara, te digo. El otro día estuve con una vedeta y dijo, la barbita del profe me carienta. Ay, perfecto, pero bueno. Dos chapas más para el techo. A sus zapatos. Bueno, vendeme que vas a hablar en la próxima entrada, tu próximo tema. ¿Vos viajaste a Estados Unidos? Sí. ¿En qué viajaste? En avión. Ah, pero vos querías llegar rápido. Sí, ¿por qué? Vamos a viajar de otra manera. Ahí está. Bien, perfecto. Y Huguito, ¿vos de qué me vas a hablar? Te voy a hablar de River. Sí. A ver cómo se prepara para recibir a Racing Club el próximo domingo a las diecisiete quince. Bien, perfecto. Partido duro. Prendimos las luces. Partido duro. Prendimos las luces. Maga, dale, Maga. Un arbolito de Navidad. Con permiso con vos y con tu salud. Para conocer los beneficios, tenés que llamar al 0810-333-7062 Medicals, planes de salud al alcance de todos. Ahí está, hacemos una pausa y volvemos en instantes. 2322.